Una tarde fantástica, te has llevado el título, mírame que te lo tapo, qué confianza que has tenido en esta oportunidad, cómo descifras este pase dejando a Reinaldo Quiñones. Gracias primero a la oportunidad del equipo, no he podido venir, he tenido contenido, este deseo de jugar por muchos años, hoy se me brindó la oportunidad como siempre. La gente me veía primero callado al principio, pero no, que lejos, yo estaba pensando, grandeando y sabía que hoy día iba a ser mi tarde. Y así fue, gracias a los muchachos, pase gol, tres, creo que tres o cuatro penales tapé, votaron dos, fue mi día, fue mi día. Pregunto, ¿qué puedes decir de Reinaldo Quiñones? Dejaron un equipo muy fuerte, tradicional de este torneo, y Golden Boys hoy es la cenicienta de este torneo. El que gana es el que los hace, el que se confía y se duerme, se lo gabela el Gavilán Pollero, eso es lo que puedo decir. Te entregamos el título, la figura del partido, ahí está León, y ayúdanos por favor con la firma tuya, el jugador del partido, acá en el mural de los cracks, por favor. Ahí lo vemos, a León. Mírame que te lo tapo. León, hoy es una figura total, y también la entrega del balón oficial BG Revisa. Ahí lo vemos, a León, agradecemos a su tiempo. Adiós.